bienvenidos una vez más les dejo por acá el partido contra el doctor segreda amigo compañero de equipo y esta vez estamos acá en la liga platas que hicimos la liga platas y me tocó jugar contra él ahí está el gatito ahí está el gatito de mandrake haciéndole el bug al doc y estoy esperando que el doctor entre y bueno es un partido muy bueno me pareció muy bueno el partido pero de muchos errores creo que la mayoría de goles fueron errores de ambos no fue los goles que metí yo fueron errores y los goles que metió él también fueron errores míos entonces este bueno espero disfruten el partido y se lo voy a tratar de narrar un poco ahí voy con el uniforme del tigres este pensando que ya estaba el estadio del tigres y no estoy en el estadio está del estadio del del américa pero bueno ahí está la formación del doctor viene con el brajimo vil sánchez taure que talare vidal blind pereira tolo y gómez windajal y jandano beach ahí está el doctor forma con un 44213 puede decirse así pero es medio engañoso porque tiene tiene el mo y el mc a la misma altura y yo voy con un 421 4113 también también un poco y un poco un poco cambiado pero a la formación de él pero pues ahí vamos ahí vamos contra el doc contra el doc segreda compañero de legión ese pinche doctor es cabrón y bueno aquí estamos este calentando en cancha esperando a dog el doctor viste con el uniforme de 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 costa rica es tico y bueno aquí que arrancamos arrancamos con el doctor segreda y viene tocando tocando vidal vidal quiere filtrar corta onana 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 que ya mira a lewin lewin para vela vela para que talare que talare la pisa la guarda la aguanta ahí viene fernández tanganga la tanga la tanga y ahí viene corte de gómez corte de gómez y el doctor sale mal otra vez de nuevo onana de nuevo robando el balón viene run 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 que la pisa que la guarda para gese toloy toloy que hace el corte pereira pereira quiere salir con la dama torre la dama la dama torre locomotora torre torre para que talare que talare que que filtra que talare que filtra ya lo vio ya lo vio para sánchez equivoca equivocación equivocación estado que talare también de este lado también está que talare que talare para hernández hernández para para gese gese que la pisa que la que la que gese que tranquilo tranquilo no hagas lujos gese venga o nana o nanita o nanita que talare que talare que filtra balón filtra para para caber lengüe pero nada nada el doctor atento el doctor atento en el corte saliendo con blin 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 para ibra ibra para que talare que talare para para dama a dama que quiere salir que quiere tocar quiere 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 desbordar ibrahimovic ibrahimovic filtra filtra doctor alexis sánchez se come el primer gol venga venga y ahí mandrake ahí mandrake apretando todo venga vamos vamos equipo que se puede partido muy difícil el doctor va y va invicto va invicto el doctor va invicto en este en este hasta este partido no ha perdido un partido de liga vamos a ver qué pasa y vamos a ver qué pasa y viene que talare que talare para hernández hernández campeón del mundo nada gómez allá va gómez para blind blind para para que talare que talare para 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 vidal vidal para sánchez sánchez para vida de nuevo y vidal para ibra pero ahí está hermoso ahí está el más hermoso de todos el guapo el guapo hermoso y venga vamos y otra vez gómez 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 ahí viene ahí viene el doctor ahí viene el doctor tratando y ahí que talare dice vámonos cosa que si quiere ganar saque si quiere ganar vamos no queremos problemas porque sabemos la calidad del rival y que talare con el robo que talare con el filtrar con la fil con la filtración y ahí viene viene vela que no puede de nuevo que talare que talare para dama esa es una página eso es una pareja muy 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 bien hecha entre adama y que talare ahí de nuevo salgo con run le dio tranquilidad y gs que quiere dejar la que dejar la bola por pasar pero en la defensa está atento el doctor está atento en la marcación con pereira allá viene run allá viene run run para para blind blind para que talare que talare que filtra balón para onana onana que ya vio ya lo vio pero corta blind ahí barranca han ganado están ganando cuando uno robo allá viene carlitos vela carlitos vela vea carlitos vela la quiere hacer sale quien sale gomes que está haciendo gomes allá aquí está siendo hombres allá daě vela se percata no hay central no hay central vengas centro no Gol, 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 gol. Calver Lewin marca el primer gol, señores. Mandrake, uno. Doctor Zivou. Venga, Doc, venga, Doc. Ahí, vamos. Nos ponemos por encima del marcador. Y allá de nuevo, otra vez. Onana que roba. Onana robó todo el partido. Ese Onana le dicen al ladrón. El ladrón de balones. Allá, blind. Blind, blind, blind. Quetalare, Quetalare, que ya lo vio. Filtra para Carlitos Vela. Carlitos Vela que la quiere pisar, pero no puede. Windahal, Windahal que hace el doble equipo. Así es. Va otra vez. Descarga Windahal sobre quién es. No me acuerdo quién era. O Sánchez, 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 Sánchez. Viene Hernández. Quetalare, Quetalare para Carlitos Vela. Carlitos Vela que filtra, pero el defensa está centrado. Está otra vez. Ahora sí. Ahora sí está en posición. Viene Quetalare. Quetalare que está. Quetalare que hace. Quetalare. Hernández, campeón del mundo. Vela, Carlitos Vela. Carlitos Vela. Venga, Carver Lewin. Ya lo viste. Ya lo viste. Gol, 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 gol. Jese, señores. ¿Dónde están? Jese. No los escucho. Griten, griten. Jese que le festeja la tribuna equivocada. Hijo de puta. Le dice toda la tribuna. Pinche Jese. Pero vamos. Venga. Venga. Estamos soñando. Estamos volando. Estamos volando porque estamos quitándole el invicto al invicto de la liga. El doctor viene invicto, señores. Y cómo no. Y cómo no te voy a querer. Cómo no te voy a querer. El Tigre trajo buena suerte. El uniforme del Tigre trajo buena suerte. Esperemos que venga el estadio pronto por Konami. Venga. Vamos. Allá viene el doctor. El doctor con Blin. Blin, Blin, Blin. Blin para Vidal. Vidal para Windajal. Windajal que ya lo vio. Ya lo vio. Otra vez. Otra vez. Viene Ketalari. Ketalari. Rebotini. Rebotini. La pisa el defensa y la manda. Tiro de esquina. Y allá viene el tiro de esquina. Una especialidad al doctor. Una especialidad al doctor. El doctor. Onanananana. Onanananana. Venga Onana. Qué bien. Allá viene Ketalari. Ketalari para Windajal. Sánchez. 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 Que viene con el centro. Tanganga. La tanga ahí presente. La tanga presente. Señores y señoras. Y allá viene hasta recuperar Carlito Vela. Carlito Vela. Viene a recuperar señores. Ahí está el doctor. Ahí está el doctor. Ketalari. Windajal. Windajal que se entra. Manda el centro. Equivoca. Hernández. Hernández con Vidal. Pelean. Ahí está Adama. Pero hermoso. Sale trotocando. Tranquilo. Allá va Gese. Arranca Gese. Filtra balón para Hernández. Venga. Qué balón. Qué balón. Qué balón. Qué balón. El doctor. El doctor. Parado. Parado. De Jandanovic señores. Qué parada de Jandanovic. Ese doctor. Domina muy bien la portería también. Y allá viene otra vez. Allá viene el doctor con Pereira. Pereira que lo va a seguir. Lo va a presionar. Lo va a presionar Hernández. Toca. Toca atrás con Adama. Adama para Ketalari. Ketalari para Pereira de nuevo. Saque de banda. Venga. 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 Y el doctor ahí sacando con la dama. El mamao. El ponchi ponchi. Hernando Chochenegger de las ligas. De las ligas inglesas. Vean a Chochenegger. Y allá viene Onana. 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 Onana robando el balón de nuevo. Calver. Calver Lewin. Calver Lewin. Filtra para el balón para Gese. Gese que le trata de pisar. La guarda. La calma. Busca espacios. Filtra el balón. Pero Gómez está. Gómez está atento señores. Gómez está atento. Venga. Vamos ahí. Hernández. Hernández dice. ¿Dónde? ¿Dónde va a ir? ¿Dónde va a ir? Le hacemos la mandraquinha. No. No. Es camarada el Doc. Y vamos ganando. Venga. Vamos. Vamos. Así termina el primer tiempo. Mandraque 2. Doctor Segreda 0. Un partido. Un partido hasta aquí. Muy, muy difícil. Estaba. Estaba yo. Que no me la quería creer. No me la podía creer. Porque el Doc. El Doc le ha ganado a todos. Viene Invito el Doc. Allá viene de nuevo. Allá viene de nuevo el cambio. El cambio de escena ahí. El cambio de escena. Vamos. Segundo tiempo. Arranca el segundo tiempo con Vidal. Allá viene Vidal. Vidal que toca para Blin Blin. Blin para Mertens. Cambió a Sánchez por Mertens. El doctor hizo un par de cambios. Allá viene Carlito Vela. Carlito Vela que toca el balón para Onana. Onana que toca el balón para Gese. Gese que ya lo vio. Hernández. Gese. Gese que espera. Gese que dice. Te esperaré hasta que vuelvas. Si no regresas. Venga, 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 venga. Ese, yo no sé para, no entiendo para qué putas ponen la línea si la línea no se respeta. Pero bueno, bueno. Si pasa en el fútbol real, que no pasa en un juego. Venga, vamos. Allá va otra vez. Allá va otra vez Carlito Vela. Carlito Vela que quiere filtrar. Pero, pero Gómez hace el corte. Viene Vidal. Vidal que también, también perde el balón. Vidal con Hernández. Hernández cree que ya había run. Run, 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 run. Run, run para Quetalare. Quetalare que hace el recorte. La pisadita. Quetalare. Venga, vamos. Pero está bien para entrar la defensa del doctor. El doctor que bien defensivo ahí. Para Blin, Blin. Blin para, para. Este quién es? Politano también. Traía a Politano. Pinche doctor. Me hizo muchos cambios el doctor. Que ya no sé ni con quién, contra quién estoy jugando. Hizo un par de cambios en el medio tiempo. Y, 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 y me los perdí. No los, no los grabé. No, 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 no vi quiénes son los cambios. Viene Politano. Viene Politano por banda derecha. Viene Politano. Marcial. Marcial, ¿qué hice? Hermoso. Hermoso. Le, le jala la tanga. Ahí, hermoso. Le pone un piquetito. Y vean. El árbitro dice. No, 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 no. Nos vamos al penal. Penaltí. Y venga el doc. Y venga el doc. Con la seriedad. Con la integridad que lo caracteriza. El doctor. El doctor contra Fentra Handanovic. Mandrake. Mandrake con Handanovic. Doctor con Marcial. Doctor. Doctor. ¿Qué vas a hacer, doctor? ¿Qué vas a hacer, doctor? ¿Qué vas a hacer, doctor? Izquierda, derecha. Arriba y enfrente. Izquierda, derecha. Arriba y enfrente. Gol, 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 gol. Gol. Del doctor. El doctor se acerca 2 a 1 y empiezan los nervios. Y empezamos la sudadera. Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos que se puede. El doctor viene. Se descuelga el doctor. El doctor viene por el empate. El doctor viene por el empate. Saque si quiere ganar. Saque esa bocha. Saque esa bocha. Porque el doctor está con todo encima. Vamos. Onana de nuevo que recupera. Onana fue una película de todo el partido. Ose, Onana. Venga, run. Run, run. Run que pisa el balón. Run que arranca. Run que pisa el balón. Tranquilo. Calma. Venga de nuevo. Venga de nuevo. Y así ya viene. Viene con Jandanovic. Jandanovic que manda el pase largo. Equivocado. Viene para Gese. Gese que ya lo vio. Ya lo vio a Calvert-Lewin. Calvert-Lewin que no se acomoda. Quise centrar. Porque ya no estaba acomodado. Pero defensa muy bien ahí. Defensa muy bien parado. Y venga otra vez de nuevo el Doc. El Doc que casi equivoca ahí con Blint. Con Mertes para Blint. Allá viene Vidal. Vidal que sí lo hace. Se equivoca. Viene Hernández. Hernández para Gese. 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 Venga Gese. Haznos tu magia. Haznos tu magia Gese. Centrito el doctor. Y vean. Hay que talar. Ya estaba cansado. Ya no llegó a ese remate. El defensa muy atento. La manda para tiro de esquina. Y allá viene. Allá viene. Ahí me acabo de percatar que talar está cansado. Y bueno. Metemos a Brahim. Metemos a Brahim Díaz. Y sacamos a Calvert. Sacamos a Calvert señores. Aunque sea el tiro de esquina. Porque no se sabe cuándo vamos a tener otra chance de cambiar jugadores. Y metemos a Tonei. Vamos. Vamos. Venga. 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 La emoción. Viene Hernández. 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 El doctor que viene con Mertens a presionar. Para asegurarse de no mandar el saque bugueado. Allá viene. Allá viene. Allá viene el doctor. Y vean. Quién va a recibir. La tanga señores. La tanga. Allá viene la tanga. Tira de primera. De primera. El Rebotini. Rebotini. No. 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 Gol. 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 Gol de rebote señores. Que asco me das Mandrake. Que asco. Y todavía se pone la cara del ladrón. Se pone la máscara del ladrón. Porque está robando. Está robando ese muchacho. Está robando en pleno partida. Doctor. El doctor dice hasta todo Mandrake. Ahí de todo. De todo. Todo lo que sabe el doctor decir. Ahí se lo dijo a Mandrake. Y viene Vidal. Viene Vidal. Vidal. Otamendi que recupera el balón. Otamendi que está muy adelantado. Allá viene Blint. Blint con Vidal de nuevo. Vidal. Vidal para Mertens. Run. Run. Venga. Calma. Tranquilos. Vamos a tratar de retocar el balón. Tratar. Ahí la quise dejar pasar. No pude. Venga. Allá viene Abraham. Viene Abraham para Blint. Blint tanganga. La tanga que corta el balón. La tanga que dice. La tanga está presente. Se ve. Se siente. La tanga está presente. Y viene la tanga. Y viene la tanga. Para, para, para. Carlito Vela. Carlito Vela que no puede con Wendahal. Wendahal que fue el balón. Un error ahí. Que no pude agarrar. La mandó para el centro. Ahí si robo. Quedo solito. Pero bueno. Venga el doctor. Venga el doctor con Pereira. Pereira para Blint. Blint que vuelve a equivocar. Blint. Y viene. Ya lo viste. Ya lo viste. Solito. 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 ¿Dónde? ¿Qué hiciste? ¿Para qué te traje? Perri. ¿Para qué te traje? ¿Qué toné? Hubiera dejado mejor a Calder. Vamos. Ahí dice. Un cambiecito. Un cambiecito. Hernández. Hernández está fundido. Hernández y Onana. 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 Onana se va. Se retira del campo. Entra en Sonsi. Venga doctor. Venga doctor. ¿Qué vas a hacer doctor? ¿Cuál es la estrategia? El doctor sigue pasando la estrategia. Haciendo los cambios. Poniendo marcajes. Poniendo avanzadas. El doctor dice. Ah, ah. Ah, ah. No se me va a escapar el mandrake. No se me va a escapar el mandrake. Me invicto. Me invicto. Lo tengo que conservar. Viene el doctor con todo. El doctor. Aquí está el doctor. Doc, 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 doc. El doc sale con Mertens. Mertens para Blint. Blint para Pereira. Pereira para Marcial. Marcial que pisa balón. Para quién es. Ese. Ese. ¿Quién era tú? Hoffman. No sé quién es ese cabrón. Allá viene Jesse. Jesse para Jetson. Jetson. Allá viene de nuevo el doctor. Hoffman. Hoffman para Mertens. Mertens para Blint. Marcial. Marcial. Ahí hizo el doctor un cambio. Hizo un cambio de posiciones. Ahí el doctor. Y me quiere aventar el centrito. La alzaque si quiere ganar. Como decía el buen amigo Rodo. Rodox. Rodox. Allá viene otra vez de nuevo Carlitos Vela. Carlitos Vela para Toney. Toney que la guarda. Que la pisa. Carlitos Vela de nuevo. Carlitos Vela. Carlitos Vela que la quiere hacer. Bra-ra-bra-jín. Bra. Pero roba muy bien Blint. Ahí arranca Blint. Arranca Blint por todo. Tiene todo lo de izquierdo. Arranca Mertens. Mertens para Hoffman. Hoffman que entra solito. Vamos. Saque. Saque. Vámonos. Saque. Saque. Para afuera. Allá viene el doc con Politano. Manda otro pase equivocado. Y todavía todavía está bien parado. Pero Toloi. Toloi está atento. Toloi está muy atento. Y venga. Que va a hacer aquí. Que va a hacer el doctor. Que va a hacer el doctor. Que travesuras. Que travesuras harás doctor. Viene Pereira. Muy adelantada la línea del doctor. Vean ya el doctor. Ya está adelantadísimo. Vean donde pisan. Que cancha pisan los laterales. Tres cuartos de cancha señores. Y aún está bien parado atrás. Está bien parado atrás con tres el doctor. Hizo unos cambios ahí estratégicos. Y deja atrás bien parados tres. Y sube los laterales. Allá está Pereira. PGS que toma su tiempo. No puede ahí mandar el pase run run. Que está cansado. Está cansado run run. Y venga Ricardo Pereira. Ricardo Pereira que no sé qué pinche les da el doctor. Que comen. Y venga. El robo de Marcial. El robo de Marcial. Allá va Mertens. Allá va Mertens. Tranquilo. Solito. Solito. La tanga que lo dejó. Y ahí agarro a Jandanovic. Va a ir para allá. Yo sé que ve para allá. Gol. 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 El doctor marca el 3-2. Y seguimos. Seguimos carniacos señores. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Seguimos 3-2 muchachos. El doctor que sube todas las líneas. El doctor que quiere robar. Que roba. Napolitano. Napolitano. Se acabó. Se acabó. 3 puntos de oro. 3 puntos de gloria. Mandrake. Aplaude. Aplaude Otamendi. Allá es todo. Se abrazan. Abrazan a la tanga. Le dice Carlito Vela a la tanga. 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 Te llevo en el corazón. Tanga. Te llevo en el corazón. Tanga Matanga. Chicos. Saludos. Hasta luego. Chau. 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 ¡Gracias!